Este es su informativo, lo estamos haciendo. 12 productores de melón del Atlántico asociados a la empresa Fertilia SAS exportarán 800 toneladas de esta fruta cada tres meses a países de Europa, las Islas del Caribe, Estados Unidos y Centroamérica. El secretario de Desarrollo Económico, Natolio Santos Olaya, indicó que este es uno de los casos de emprendimiento impulsados por la gobernación del Atlántico. El proyecto está contemplado de 40 hectáreas entre Malambo y Soledad, de los cuales se van a agrupar más de 10 pequeños productores. Se tiene previsto que los productos llegarán al puerto de Rotterdam en Holanda. Fertilia SAS ha sumado a su desarrollo la inclusión de campesinos de Malambo y Soledad, municipios en los que se sitúan las fincas, donde se siembra el producto a sus programas de producción y expansión. Porque en Atlántico Líder lo estamos haciendo. ¡Gracias!